El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, uno de los más buscados por Estados Unidos por la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, fue capturado en México. Según informó la Marina Mexicana el viernes en un breve comunicado, Caro Quintero, de 69 años, fue detenido por marinos en el estado de Sinaloa, al noroeste del país. La recompensa que ofrecía la agencia antidrogas de Estados Unidos por el narcotraficante asciende a 20 millones de dólares. El capo había sido capturado en 1985 por ordenar el asesinato de Camarena y condenado a 40 años de prisión, los cuales cumplía en una cárcel mexicana, pero fue liberado en agosto de 2013 por un tecnicismo legal. Luego el gobierno de Estados Unidos demandó su captura con fines de extradición, bajo cargos de secuestro y asesinato de un agente federal, crímenes violentos, posesión y distribución de cocaína y marihuana, entre otros. Camarena fue torturado y asesinado en 1985, después de llevar cuatro años infiltrado en el cártel de Guadalajara, fundado por Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. En una entrevista concedida al Semanario Proceso en 2016, mientras estaba prófugo, Caro Quintero negó haber ordenado el asesinato de Camarena. En ese momento el capo dijo también que tras varios años en el narcotráfico, solo quería vivir en paz.